Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy tenemos un vídeo especial que tiene que ver con el nuevo coche que trae MG a España, el IM-LS6. No, el IM-LS6, porque el IM-LS6 ya hemos visto muchas cosas y lo interesante está en el nuevo modelo que nos presentaron en el Salón del Automóvil de Ginebra, el IM-LS6. Y en este vídeo os voy a presentar una prueba de lance cuanto menos curiosa, porque tiene un plot twist que yo no lo vi venir. Ya sabéis que yo soy poco partidario de las pruebas de lance, me parece unas pruebas que sin frenar no son muy representativas del día a día, pero bueno, se utiliza en la industria como un estándar de las pruebas de seguridad y maniobrabilidad de los coches. Bueno, pues amigos, atentos a la prueba de lance que hace la gente de IM y ahora os cuento más. No, 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 no. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis visto el plot twist? Sí amigos, esta prueba del IML6, el primer coche de producción masiva con batería en estado sólido, va a tener la posibilidad de hacer la prueba del alce de forma autónoma. La verdad, me ha dejado muy sorprendido la prueba, no sé si estará más o menos amañada, pero parece ser que quieren demostrar con esto las capacidades de conducción autónoma que tiene el IML6, un vehículo que viene con distintos slider y que viene equipado hasta las trancas de tecnología, la versión tope de gama por supuesto, y que no solo la batería en estado sólido va a ser una de las grandes novedades también, las capacidades de conducción autónoma. A mí, sinceramente, me sorprende muy mucho, no sé hasta qué punto la tecnología está tan avanzada como para poder hacer una prueba del alce a más de 70 km por hora, utilizando única y exclusivamente la inteligencia del coche. No sé si moviéramos un cono izquierda o derecha, tendría que reprogramar la prueba, no lo sé, o el coche sería capaz por sí mismo de volver a reconocer el camino y ser capaz de reproducirla. En todo caso, me parece una barbaridad la prueba, demuestra las capacidades de la conducción autónoma aplicada en este caso a IML6, fabricante que es del grupo SAIC y que van a venir a España durante este año 2020, bueno, durante 2025, pero yo creo que posiblemente lleguen antes durante 2024. Y además nos emplazan a algo que podría ser importante y es que el próximo día 8 de este mismo mes, de abril, al final del vídeo nos emplazan a una especie de streaming por la tarde, 19 pm hora de Shanghái. O sea, si no me falla la memoria, sería sobre las 12 del mediodía, hay que ver ahora con los cambios horarios, 12 del mediodía en España. Y esperemos que sea una presentación oficial o de todo el coche, con precios y todos los detalles que nos faltaría por ver del coche, porque todavía tenemos precios orientativos y no oficiales, tampoco en China. Y a partir de ahí, ver qué tal el lanzamiento del IML6 y si nos empiezan a contar cuándo llegará a mano de los clientes, que es lo más importante, y punto número 2, cuándo podría llegar al mercado europeo. Así que amigos, IML6 con capacidad de hacer la prueba de la C sin conductor, lo cual me deja muy anotadado y con ganas de ver más de este pequeño, gran coche del grupo IML6. Porque todavía vendrá uno más grande, que es el IML6, que es el SUV, que es una locura de coche y que ya hemos visto últimamente, tanto en los grandes automóviles de Ginebra como en otros eventos. Así que amigos, ¿qué os parece? ¿Creéis que las capacidades de la conducción autónoma en manos de SAIC-MG ya están hasta este nivel para hacer pruebas del alce de forma autónoma con Autopilot? Hace poco recuerdo que vimos al grupo Gili haciendo drifting sobre nieve sin conductor. ¿Nos estamos perdiendo quizás que la gran revolución de la conducción autónoma, aparte de Tesla, puede venir de China? Quizás sí. Así que lo veremos. Amigos, mi nombre es Alejandro Pérez. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.